¿Vamos a grabar el código? Ya mismo, repositorio de código ¿Qué rápido? Git y GitHub Vamos a ver estas dos herramientas Una repositorio de código y otra una plataforma Git, ¿qué es? Es un repositorio, es un espacio local donde nosotros vamos a guardar nuestro código Como si fuese un Dropbox, un Google Drive, pero de código ¿Para qué nos sirve? Para guardar el código, para mantener un historial de versiones Un historial para trabajar en equipo Como en el Google Drive, que nosotros podemos compartir la carpeta Y distintas personas pueden subir contenido Bueno, acá, igual, pero orientado hacia el código ¿Qué es GitHub? GitHub es una plataforma basada en la nube Donde los usuarios pueden alojar repositorios de tipo Git Es decir, todo lo que yo hice antes En ese mini repositorio De forma local, es decir, en mi computadora Ahora lo puedo poner en Internet Dice ponerlo en Internet Es usar una plataforma como GitHub GitHub también me sirve para poner las páginas online Como hacíamos con Netlify Pero ahora vamos a tener repositorio de código Que se va a comunicar de manera automática Y va a generar la página Permite centralizar el contenido del repositorio Para trabajar en equipo Vamos a ver cómo Por ejemplo, Oscar se puede encargar de la parte de capturación Melina la parte de usuarios De cada uno de esos módulos Hacer los aportes Subirlos Y que todo termine siendo el producto final ¿Cómo se instala Git? Entramos a esta página En la parte de Download En donde está Acá, Download Ya va a detectar automáticamente el sistema operativo que tenemos Y nos va a sugerir algún tipo de instalación La instalamos Sugiero para los usuarios de Windows Que se instale Git Bash Git Bash Es una terminal para usar con Git Y emular los comandos de Linux Es mucho más recomendable que utilizar el PowerShell El PowerShell que viene con Windows Así todos escriben los mismos comandos Tantos en Linux Unix Como en Windows Cuando estemos instalando El programa Va a haber una serie de pasos Y yo tenía un video Ahora me doy cuenta que no tengo el link Después lo voy a tener que volver a buscar Y les voy a poner el link En la presentación Donde está la instalación Del paso a paso De Git No es un video que haya hecho yo Porque no tengo Windows Y ahí te Te muestra Cómo instalar Git Paso a paso Con qué opciones hay que configurar De manera sugerible Pero suele ser Muy sencillo Como cualquier otro programa de Windows De entorno gráfico Donde por lo general Uno le da siguiente, siguiente Y tal vez termina Personalizando Dos o tres opciones como mucho Entonces lo vamos a instalar Una vez que está instalado Tenemos que comprobar Si está correctamente instalado Cómo se hace eso Vamos a manejar la terminal Entramos en la terminal Y si quiero ver si está instalado Voy a ejecutar esta orden Git Guión guión Versión Le digo Git Guión guión Versión Y ahí me dice Tenés instalada la versión 2.20.1 Si yo hubiese Si no lo hubiese tenido Por ejemplo Escribo Escribo Con dos T Algo que no existe Y me dice Dicho esto No sé qué es Lo que me estás pidiendo Pero como lo tiene instalado Se ha hecho Git Con dos T Guión guión Versión Y se ha hecho No, no sé qué Pero Como lo tenemos instalado Y escribimos bien Tu versión es La 2.20.1 Perfecto Sabemos que Lo tenemos instalado Ahora Tenemos una posible configuración Podemos configurar Nuestro nombre El email En primer lugar Vamos a hacer eso Esta configuración Es para todos los proyectos Podemos configurar Proyecto por Por proyecto No todo Entonces Git Config Guión guión Global User.name Hay que escribir Git Config Guión guión Global Porque es la configuración Global De todos los proyectos User.name El nombre del usuario Y entre comillas Ponemos por ejemplo Mi nombre Enter Recuerden que Si salió todo bien No nos da un ok Simplemente Aparece el prompt Donde escribimos La siguiente línea Git Config Guión guión Global Y ahora viene Ah, fíjense Acá lo tengo mal Ahora lo voy a modificar Porque dice acá User Y acá dice User Está bien Estaba mirando mal User Name User.email User.email Y entre comillas Voy a poner mi email Ahí está Y ahora viene esta parte Que dice Git Config FIG Guión guión Global Core Punto Auto CRLF ¿Qué significa esto? Curve Entonces Para que haya Una compatibilidad Entre los sistemas Windows Y los de tipo Unix Como Linux O como las Mac Esto porque es cuando Estamos con el Editor de código Escribimos alguna línea Y apretamos Enter Ese Enter De Se guarda de una manera En Linux Y se guarda de una manera En Windows En Windows se guarda de una manera Que acá no lo vemos Y en Linux Se guarda de otra manera Que tampoco lo vemos Estamos apretando un Enter Pero se guarda de una manera distinta Y cuando Puede pasar Que Estemos compartiendo El proyecto Con otro usuario Que tenga Otro sistema operativo Uno con Windows Otro con Linux Los dos suben el código Pero ese Enter De cada sistema operativo Es distinto Entonces Nos puede dar Algún tipo de error Lo que hacemos acá Con esta configuración Es Si Yo tengo un Linux Le voy a poner Input Si yo tengo un Windows Le voy a poner True Eso es para que Es para que haya Una compatibilidad Entonces aquí Core.auto.crlf Como tengo un Linux Le voy a poner Input Si tuviese Windows Le pondría True Le voy a poner Input Y ahora ¿Cómo hago Para ver Mi configuración? Git Config List Y acá me dice Mira Este es tu main Este es tu nombre Y acá está El auto.crlf Con input Y ya tenía Por ejemplo Acá Mi editor Predeterminado Que es el servicio Studio Code Esa es la configuración Cloud Ahora ¿Cómo funciona? Tiene distintos Estados Primero Cuando nosotros Tenemos un proyecto Cuando abrimos Un proyecto Con el servicio Studio Code El estado principal Va a ser El rojo Este Digo rojo Porque acá está En esta gráfica En rojo En el directorio De trabajo Vamos a hacerlo así Donde estamos Ahora En este proyecto Sería El directorio De trabajo Después Va a pasar A un staging area Cuando se ejecute Este comando Git add ¿Para qué? Para pasarlo allí Y una vez Que esos comandos Estos cambios Que yo haya hecho En el código Son los que quiero Los termino De agregar En el repositorio Y le digo Git commit Ese es el flujo básico Todo esto Siempre en mi computadora Todavía no llegamos Todavía no llegamos A la nube Ahora Vamos a crear El repositorio Con los comandos Desde la terminal Entonces Primero me voy a Parar En mi directorio Por ejemplo Voy a venir acá Herramienta Source Curse Herramienta Repositorio Repositorio Voy a abrir una terminal Desde aquí Aquí tengo Mi terminal Digo NS Nuevo directorio Repositorio Entonces de aquí Puedo crear un directorio MK10 Repositorio 2 Voy a entrar A ese repositorio A ese directorio Repositorio 2 Está mal escrito Repositorio Puse No le No hice Repositorio Sino Respositorio Le voy a cambiar el nombre MB Respositorio Por Repositorio 2 Ahora sí Vamos a Transcd Repositorio 2 Perfecto Esa carpeta Ya la voy a ir Abriendo con el Visual Studio Code Open Folder Repositorio 2 Esto vamos a usar Así con la carpeta Vacía Sin nada Le voy a decir Git Init Inicializamos Repositorio Acá Que me dice Repositorio Vacío Inicializado En Y me da Toda la dirección Ahora vamos a hacer Git Status Para ver el estado Git Stat Me dice Que Estamos en la rama Master No hay Comments Es decir Que está todo vacío Perfecto Voy a ir al Visual Studio Code Y me va a crear un archivo Y me va a crear un archivo Un HTML Index Punto HTML Y le creamos la estructura De HTML5 Vamos a poner un h1 Para el repositorio Fíjense una cosita Inicie un repositorio El Visual Studio Code Ya lo detectó Me está poniendo acá Un 1 Y acá me está poniendo una U Eso antes no lo ponía Es la primera vez que hacemos un repositorio Y ya lo detectó el Visual Studio Code El repositorio también Lo podemos manejar Desde el Visual Studio Code Terminal Ahora voy a decir Git Status Mirá Me apareció en rojo el index HTML Antes no estaba O sea lo detectó ¿Qué es esto? Esto es así Esta gráfica Estamos parados acá Este es el directorio de trabajo Yo le puedo decir En el directorio de trabajo Ahora por ejemplo A index.html Agrégamelo Al staging area ¿Qué va a ser eso? ¿Qué es eso? Le voy a decir Git At Agrégame Index.html Enter Le voy a volver a pedir el estado Git Status Mirá Me aparece En verde ahora Wow Es decir Está en staging area Acá está ahora Está parado acá Y ahora lo que quiere es Hacerle un commit Para mandarlo al repositorio Al tercer paso Ya para cerrar el flujo Decirle Git Commit Menos M Menos M Volvemos a poner un mensaje Y este mensaje es Estamos Iniciando El Proyecto Para crearle esa etiqueta Hacemos Kit Status Y ya no está más Y ya no está más el index Ni en rojo Ni en verde Porque ya quedó el repositorio Ahora Si yo agrego un nuevo archivo Por ejemplo Fíjense que acá se me fue el 1 Miren lo que va a pasar Voy a agregar un nuevo archivo Un CSS Está el .css Acá se lo detectó Mirá Que ya está algo nuevo Vamos a grabar Un HTML Una regla HTML Que diga Pack run color Y este la Grabo Lo voy a terminar Le pido el status Y dice Mirá Tienes el CSS Ok Y ahora le voy a decir Ya me está siguiendo Estos cambios Voy a decir Git Add Agregame El CSS Git status Ok Ya lo tengo en verde Ya lo tengo En staging area Es decir Una zona de preparación Estamos preparando O A ese Al CSS Lo vamos a agregar también Git Commit Menos M Y el mensaje Que ponemos acá Es representativa De la tarea Que estamos realizando Le estamos Agregando Las primeras Líneas De CSS Es como una etiqueta Que le pones a ese código Para que Para que después Te sirva En revisar el historial Para vos Y para tus compañeros Git Para agregar La extension area Que pasaría Mira Lo siguiente Yo voy a modificar El HTML Me voy a agregar Ahora Un par Sarasa ¿Así es? ¿Será con Z y S Sarasa? No La Real Academia Se están mandando Sarasa Guad Ahí está Sarasa Grabo Y acá Vamos a ir a status Otra vez Me dice Mira Modificaste El HTML Esa es Sarasa Le voy a decir Ah Agregalo Git Add Index HTML Git status En verde Y ahora Me Me dice Oscar Oscar Por ejemplo Che Ese Sarasa No va No No Entonces bueno Lo tenemos que sacar De ahí De staging area Porque no va Si lo queremos sacar Es decir Pasarlo del staging Area Al working directory Directorio de trabajo Tenemos que hacer Paso interno RM Como vemos para los archivos Git RM Menos Catchet Y el nombre del archivo Git Menos RM Y el nombre del archivo Index Punto HTML Ahora va junto Ahí No Pusiste Chachel Dice que va con dos guiones Ahí está Y le hicimos otra vez Status Fíjense Antes estaba En verde Ahora volvió hasta en rojo Es decir Volvió al working directory Porque aparte Sarasa Me dice No Sarasa No va Bueno Sacamos Chau Dejamos como estaba Antes A ver Taca 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 Ahí Estado Por todos estos cambios No vuelve a estar En rojo Entonces ¿Qué es lo que iba a ser No iba a Sarasa? Iba por ejemplo Un H2 con un subtítulo En el repositorio del código Que estará Online Gitstatus Ahí está en rojo Git Add Index HTML Gitstatus Está en verde Hicimos Git Commit En la terminal Tenemos la opción De Navegar Los comandos Que hayamos escrito Con las flechitas Hacia arriba Y hacia Abajo Git Commit Vamos a etiquetar Esta modificación Que diga Subtitulo Perfecto Git Status Ahí está Ya quedó limpio A cero estamos ¿Qué más tenemos acá? Gitlog Vamos a pedir Demostrarme ¿Qué pasó? ¿Cuál es el historial? Y acá está Todo el historial ¿Ves? Mirá Desde que comenzó Acá va Estamos iniciando El proyecto Estamos agregando Las primeras líneas De CSS En subtítulo Estas son todas Las etiquetas Que nosotros Fuimos poniendo Y esto está disponible Para cualquiera Que lo pueda leer Para nuestros compañeros De trabajo Por eso es importante Que sea claro El título Y la idea es Pónganse Que vamos a hacer Una página de login No es que hago Toda la página De login Completa Y después Hago un solo Comment Que diga Página login No Lo que tienen que ser Los pasos Necesarios Para Que después Cuando bien Venga alguien más Pueda ver Cuáles fueron Esos pasos Por ejemplo Primero Hacer la estructura Después La validación Del usuario La contraseña Después La parte De diseño Con CSS Podría ser otro Comment Entonces Ahí vamos a tener Ya varios Comments Y algo muy importante Nosotros podemos Ignorar Carpetas O archivos Porque no nos interesa Que estén En el repositorio Ejemplo Puedo tener Algún manual De usuario Que me dio Un cliente Me dice Che Mirá En este proyecto Te paso Unos ejemplos De formularios Que yo uso Estos Excel Y son los que Quiero que vos Hagas El ingreso En el sistema Me pases Estos Excel A una A una página Para que pases En el sistema Yo lo puedo Lo puedo tener Ahí Tal vez Y esas páginas De Excel Esos archivos No me interesan Que estén En el repositorio De código Yo lo tengo Ahí Nada más Para que esté Accesible A la mano Entonces Puedo tener Aquí dentro Dentro del repositorio Alguna carpeta Yo voy a necesitar Un archivo Que se va a llamar .gitignore El punto El punto ¿Por qué es? Para que sea Un archivo Oculto Cuando un archivo Tiene adelante Un punto Significa que No se va a visualizar Vengo acá Y le digo ls Que veo index.html Está Está el punto Está el punto Cc Pero si yo le digo ls Un archivo Toda esta magia En esa carpeta oculta Que nosotros no la tocamos Simplemente interactuamos Con los comandos Pero no la tocamos Y gitignore En gitignore Yo le voy a decir Que voy a ignorar Por ejemplo Que se ignore a sí mismo Que no suba este archivo Entonces le voy a decir Ignorate a vos mismo Git Ignore Y le voy a decir Por ejemplo Si yo tuviese Un archivo Un video Voy a copiar este video Lo voy a tener acá dentro Lo voy a pegar Y voy a cambiar el nombre Porque no quiero Este lo bajé de una página Y me puso en el nombre Espacios en blanco Y demás Video Si yo le digo ahora Git Status Me detectó ese video Y dice Che Mirá el video No lo voy a agregar Porque el video es justamente Lo que me interesa ignorar Entonces En el video Estudio Code Le voy a decir Video Punto MP4 Es Video Punto MP4 Estos dos Ignorámelos Los grabo Este ya lo cierro Digo Git Status Ya no me aparece el video Fue totalmente ignorado No está más Pero el archivo Si físicamente está ahí Lo que pasa es que Git no le va a hacer seguimiento Le dije que no me interesa No está bueno Subir videos A un repositorio de código Lo podría hacer Pero como que No es la mejor opción El video Lo puedo tener En otro lugar En un servidor De archivos estáticos Que te va a servir Fotos Videos Por ejemplo PDF O sea Pones el link Va a ser un link Finalmente va a ser Para ver el video Claro Exacto ¿Y qué es el video De archivos Estadística Estadística Por ejemplo El de los más conocidos Es el de Amazon Amazon Además de ser un e-commerce Tiene una gran infraestructura Para la nube Es uno de los más usados Eso vamos a ver Un poquito más adelante Bien Estamos aquí Acá estamos Con la idea De crear un repositorio nuevo Creamos repositorio Vimos el estado Que pasamos De los distintos Directorios de trabajo A la staging area Y al repositorio Todo esto de manera local En nuestra computadora Está sucediendo Agregamos Borramos Si es que queremos Volver del staging area Al directorio de trabajo Usamos git commit Para etiquetar Lo que hicimos Git log Para ver todo El historial Git ignore Para decirle Por aciertos archivos Carpetas No sigas Porque no me interesa Bien Ahora Lo que vamos a necesitar Es crear una cuenta En github Github Es esta plataforma Voy a abrir una ventana incógnito Porque estoy logueado Github.com Github es una plataforma En la nube Para gestionar estos repositorios Que nosotros creamos De manera local En nuestra computadora Para poder subirlos Y compartirlos a través de internet Porque si no Una queda en mi computadora Nada más Y acá Hay que registrarse Sign up Como cualquier otra plataforma Uno se registra Crea su usuario Por lo menos Les quiero mostrar La página de registro Ah Está pidiendo El email acá Yo esperaba Un formulario ¿Voy a ir hacia atrás? No Es el gratis El más popular El free Nos va a alcanzar Y seguramente Nos va a sobrar Miren Nos permite Ilimitados Repositorios públicos Y privados Público significa Que cualquiera Puede tener acceso Privado significa Que solo yo Y a quien le dé permiso Puede verlo Y participar Y tiene auto Actualizaciones Gratuitas también Y tiene 2000 minutos Por mes De CI CD Esto lo que nos va a permitir Es poner la página online Como hacíamos con Nelly Básicamente a eso se refiere Por lo menos Hoy en día Y nos da 500 MB De espacio Para código Es un montón Ahora si empezamos A subir videos Y otras cositas Se nos terminan Dos minutos Y acá nos da La opción De entrar gratis Y nos registramos Usuario Email Password Y una vez que Están registrados Les va a aparecer Una página como esta Donde lo que vamos a hacer Primero Es Voy a ver Los pasos De la De la presentación Crear cuenta en GIF La tenemos creada Perfecto Ahora la idea Es conectarnos Conectar el repositorio Que nosotros hicimos De manera local Con Github En Github Vamos a crear Un repositorio Un proyecto Acá en el más Podemos crear Repositorio Y le ponemos Repositorio Repositorio Acá está mi usuario Quien va a ser El Propietario Una descripción Que es opcional Le puedo decir Si es público O privado Está muy bueno Que sea público Porque Cuando Uno quiera Empezar a buscar Trabajo Los Reclutadores Van a ir a mirar Acá Esto es lo que más importa Si es público Yo puedo mirar tu código Yo puedo ver Lo que hiciste Y ya me ahorro Un montón de trabajo En la charla Es más Hay muchos Que buscan directamente Acá en el repositorio De código A ver que es lo que hizo Me sirve O no me sirve Entonces Por eso Muy recomendable Que sea público A menos que sea Un proyecto Privado De un cliente De ustedes Ahí sí Tiene que ser Privado Después Dice Inicializar Con un Archivo Readme Readme Significa Léeme Donde ahí Sería un archivo De texto Con instrucciones Del programa Sobre la instalación Y cualquier otra Creación Que uno quiera hacer Sobre el proyecto De eso De eso se trata Dice ¿Querés agregar Un gitignore? No Nosotros ya lo pusimos Solito A mano Y elegí la licencia Vean Puedes elegir Una licencia Apache HGN1 Mit La licencia Que va a tener El código ¿Cómo querés usarlo? Por ahí dejamos así Le decimos Crear repositorio Repositorio creado Me lleva a esta página Perfecto Dos caminos Nos da acá Mirá Dice HTTPS O SSH Como viene La forma predeterminada Es HTTPS Es la que vamos a usar Por lo menos por ahora Y acá te da los pasos Mirá Vos lo que tenés que hacer es Primero te quedás a repositorio Y esto fue lo que nosotros Hicimos antes Parte Git init Git add Recommit Y ahora nos está faltando Una parte Dice Bueno Y ahora tenés que crear La rama principal Nosotros en el repositorio Podemos tener Distintas ramas La rama principal Es la que después Va a terminar siendo Nuestro programa Podemos tener Ramas secundarias Donde uno va trabajando Y cuando tenga todo listo Lo vuelca Copio Pego Mirá Git branch Me dio ok Y ahora Dice que lo relacione Que relacione El repositorio local Con el que acabo de crear Ahora en internet En git Luego Ahí está Y ahora Git push Es decir Subilo ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Te digo Copia y pegás Esto Copias y pegás Ok No hay otro misterio acá Porque justamente te da la configuración Ok Y acá Git push Botón derecho Copiar Esto es para subirlo Y acá va a pasar algo Estoy con la conexión Del gobierno de la ciudad Que tiene filtros Ah mira Ahí me dejó A ver si funciona En veces anteriores Me ponía Pravas No me dejaba pasar Voy a poner mi usuario Por más que sea público Para poder subirlo Me pide usuario y contraseña Lo puede ver cualquiera Pero no cualquiera Lo puede modificar Usuario Y ahora me pide la clave La clave La tengo por acá guardada No es la clave Con la cual Ustedes se registraron En GitHub Pues les va a pedir Que creen Un token Un token Es una palabra larga Que se genera De forma automática Ahí la pegué Dentro de la página De GitHub Ahí la vamos a ver Ahí se subió Fíjense Dice que había objetos Nueve Y acá Empezó El trabajo De comunicarse Con la red Lo hizo bastante rápido Y se subió Entonces Si yo actualizo Esta página Debería ver el contenido Acá está El archivo Index.html Y CSS Si entro Al index.html Fíjate Acá están los commits Subtítulos Estamos agregando A las primeras filas Estamos agregando A las primeras líneas De CSS Index.html Perfecto Todo esto ya De git clone Ahora vamos a ver Esta parte ¿Cómo lo ponemos online? Como si fuese Con Netlify Acá ya no tenemos Para arrastrar la carpeta Arrastrar la carpeta Ahora para nosotros Es esta cajita negra Imagínense Si yo les mostraba Esta cajita Negra A principio de año Bien ¿Cómo se lo pone online? Una vez que está El código acá Me voy a Setting Page Y acá en Source Elijo Main Y listo Y acá ya me da La dirección Y acá también voy a necesitar Que haya un primer archivo Que se llame Index.html Esto toma Algún minutito Yo vengo acá Tal vez me dé Error 404 Es decir No encuentro la página Pero es porque todavía Se está construyendo Y vieron Cuando vimos recién En la página de registro En la parte Gratis Que decía Que nos daba 2000 unidades De CICD Unes Este trabajo El servidor Para construir Esa página HTML Y ponerla online Tiene que trabajar Entonces como que Nos alquila Nos da gratis Ese servicio De construir esa página Y ponerla online Pero con esa cantidad De tiempo Si te excedes Tienes que pagar aparte En esta primera versión Gratuita Nos alcanza Y nos sobra Y fíjense La página principal Yo estoy acá Es github.com Pero para ponerla online No es github.com Es github.io Eso ya lo hace solito Solo me muestra la diferencia Y después El Subdominio Es mi nombre de usuario Y el directorio La carpeta Es el nombre Del proyecto Que yo puse Así es como se construye Vamos a ver Si yo sé Que Puso online Ahí está Mira que lindo Una belleza Bien Fíjense Que vamos a hacer ahora Repositorio 2 Cd Punto punto Y lo borramos todo RM ¿Qué era? ¿Menos R? ¿Era para borrar? Mayúscula No, minúscula Minúscula En Repositorio 2 Ah, y acá me va a preguntar Cancelé Porque creo que lo que le tengo que poner Menos I Para que no me pregunte Todo el tiempo Ahí Remu Está preguntando Todo el tiempo Tengo que fijar ahora en Ahí está Borro todo Voy a LS No está más Repositorio 2 Voy a Visual Studio Code No está más Delete Delete No está más Esa carpeta Cierro Y ahora lo que vamos a ver es Este estado Donde yo no tengo repositorio Pero Hay uno que está en internet Con el cual quiero empezar a trabajar Que va a ser este mismo Este 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 ahora lo quiero empezar a trabajar Yo no lo tengo en mi computadora Está en internet ¿Cómo hago? Así Haciendo Estos pasos Kit clone Lo voy a clonar Entonces tengo que venir acá A ver cómo era Código Acá Clonar Y esta dirección que nos interesa Fíjense que nos da HTTPS SSH GitHub Y la línea de comando de GitHub Elegimos No elegimos nada Dejamos como está Y copiamos esta opción Venimos a la terminal A ver qué me pegó La dirección sola Así Voy a borrar Y le decimos acá Donde queremos que empiece a estar el directorio Le decimos Git clone Ahí está trayendo todo de internet Y se está clonando Ahí está Y decimos ahora LS Ahí tenemos repositorio 2022 Ah Vos borraste la carpeta Si Y después O sea Lo que había quedado en el GitHub O sea No Estaba Borré Absolutamente todo No quedó nada Lo único que quedó Es el internet Ah Y ahora lo bajaste de nuevo Claro Y cómo se baja eso Con git clone Y pasándole la dirección De repositorio Para eso Tiene que ser un repositorio público Si fuese un repositorio privado Me pediría usuario y contraseña Entonces voy a entrar al repositorio Y ahí están mis archivos Entonces a partir de ahora Puedo abrir el Visual Studio Code Y decirle Open Folder Repositorio 2022 Abro Y acá tengo Y fíjense El archivo de video No lo tengo más Porque lo borré De mi computadora Y nunca lo subí a repositorio Puesto al archivo El git ignore Que estaba ignorando Otro vez Dice Lo que no subí a repositorio No lo tengo nunca más Un zapatillo Ahora yo puedo Sigue trabajando Puedo decirle Bueno Ahora me voy a agregar un dip Un dip Con una clase Contenedor Bien Y acá que va a pasar Hacemos Kit Status Y otra vez el mismo camino Hacemos Kit Add Index HTML Lo tenemos en verde Y una vez que está en verde Le podemos agregar Con commit Usm Contenedor Principal Kit Status Y ahora Vamos a poner una palabrita Para que se vea Este va a ser El Contenedor Principal Ahí está Lo puedo decir ahora Que lo agregue Ese cambio Le pongo en etiqueta Kit Contenedor principal Y acá lo arreglamos Fix Kit Status Estamos en cero Y acá lo voy a subir Kit Push Usuario Pego la clave Pego la clave Ahí lo subió Voy a la página del repositorio Actualizo La página Y acá está El contenedor principal Fix Hace un minuto Entro al index Para ver el código Y acá está lo que acabo de poner Si lo acabo de subir yo acá Con git push Con git push Subí los cambios Si Y esos cambios Se ven reflejados Aquí Había texto Si A veces está Un poquitito Si vamos a darle Unos segunditos ¿Qué más tenemos en la presentación? Git clone Bueno Git clone HTTP Git add Git commit Git pull Ese es el último que nos falta Git pull es Estamos trabajando entre varios Comienza el día de trabajo Lo primero que hago es Git pull Y La dirección Del repositorio ¿Dónde me quedó? ¿Dónde se está acá? ¿Cómo? Esta dirección Git pull Es decir Actualizame De internet El código A mi computadora Porque en internet En GitHub Va a estar todo centralizado Lo que yo haga Lo que Melina haga Lo que Rocío haga Entonces Si yo voy a trabajar Con código Tiene que ser el código actualizado Porque si Rocío tocó algo Y yo no actualizo Cuando suba Se va a romper todo Entonces Hay que actualizar De esta manera Git pull Vamos a probar aquí Y aquí está el cambio Ya lo pusimos online Que es lo que se llama también Deploy Escuchen Deploy Es ponerlo online Lo que hicimos Ponerlo online Entonces La terminal Y Utilizar Repositorio de código Más una plataforma Como GitHub Son herramientas Fundamentales En el día al día Para trabajar como Programador Diseñador Utilizando Código Por Bien Él Empezó P Está L hak